Muchos rostros de famosas y no famosas en la actualidad lucen perfectas. Los rostros ahora son envidiables. Y como aquí la foto que ustedes pueden mirar, vamos a hablar qué detalles tienen estéticamente junto al Dr. Horacio Izquierdo. Acompáñame. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Hola, Ela. ¿Cómo has pasado? Muy bien. Aquí feliz porque vamos a hablar del lifting facial. Que es algo que llama la atención a muchas chicas y también a los chicos. Así que vamos a comentar, doc, ¿cómo es el tema del lifting facial? ¿Cómo se maneja? ¿A partir de qué edad? Ya. A ver, Ela, el lifting facial es una de las cirugías que realmente me apasiona muchísimo, me gusta muchísimo todo lo que es la cirugía facial. Y más aún, por ejemplo, cuando es una cirugía que combinamos. Es decir, primero, lo que ocurre es que la paciente llega a nuestra consulta, la hacemos una asesoría. En ocasiones viene con una idea medio distorsionada de qué es realmente lo que le hace falta. Es por eso que es sumamente importante esa consulta de asesoría, de evaluación con detalle. Ahí entonces podemos evaluar cada uno de los segmentos. Tenemos diferentes segmentos. Y entonces ahí tenemos la zona peripular donde hay elementos importantes, como es la ceja, como es la zona del palpa superior, el inferior. Ahí ya, bueno, en la parte del tercio medio viene toda la zona de las mejillas, la parte de la rinoplastia, que bueno, hemos hablado en otras ocasiones. Y de ahí entonces los surcos nasolabiales, diferentes surcos que se presentan acá, el código de barra, las líneas de marionetas. Y entonces en la zona cervical toda la placidez que se puede presentar, que viene desde una pequeña placidez hasta bridas platismales con exceso de piel incluso transversal. Entonces, una vez que hacemos esa evaluación inicial de nuestro paciente, ahí entonces empezamos a decirle qué realmente podemos hacer. Y lo otro es que también lo basamos en las prioridades porque, ¿sabes qué? Me pasa en ocasiones que el paciente viene y me dice, no, lo que me interesa es esto específicamente. Yo le digo, pero mira, también tienes interés. No sé si te interesa esto otro de lo cual te estoy hablando, porque la verdad, la verdad que no te no... Es decir, podemos arreglar esto, pero si no lo arreglamos en conjunto no va a quedar bien. Porque es como que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Porque no solo es estirar los ojos, porque si la persona tiene flacidez y tiene una piel alípica, se va a notar una diferencia abismal entre esto y que esto quede caído. Entonces, eso es lo que tiene que la gente entender. Por eso está el lifting facial, ¿verdad, Doc? Claro, claro. El lifting facial, básicamente, por definición, es la cirugía estética facial donde ocurre un estiramiento. Es decir, se estira y se quita todo el exceso de la piel, es decir, en los diferentes tercios de la cara, incluyendo el cuello. Y además de eso, se hace una reposición de todos los músculos. Los músculos, normalmente, por el efecto de la gravedad y de los años, tienen una tendencia a caer hacia adelante y hacia abajo. Entonces, justo ese proceso de reposicionamiento de la musculatura facial es hacia atrás y arriba, regresando nuevamente los volúmenes que han caído a su posición. Y, bueno, se quita todo el exceso de piel. Pero la verdad que es una cirugía fascinante. Una cirugía fascinante, una cirugía que, como bien tú comenzabas diciendo, ya no es solamente de mujeres, es de mujeres y de hombres. Porque realmente queremos vernos bien, queremos vernos jóvenes. Y es una cirugía que, a ver, si el paciente coopera, y en el 90% de los pacientes lo podemos hacer con anestesia local. Es decir, ayudamos ahí al paciente con el tema este de la analgesia y es una cirugía que podemos hacer con anestesia local, podemos estar hablando con nuestro paciente, diminuimos los riesgos de una manera significativa. Doctor, perdón que le corte, pero ¿a partir de qué edad usted recomienda realmente hacer un listing? ¿A qué edad realmente es recomendable este tipo de procedimientos? Yo he tenido, por ejemplo, la paciente que más joven yo he operado fue una mujer hace unos años atrás de 31 años. La verdad me engañó cuando se operó, me dijo que tenía un poquito más, pero después en algún momento me confesó y me dijo que tenía 31 años nada más. Entonces, la verdad, eso fue un caso que me sucedió. Yo, normalmente, es una cirugía que hacemos cuando empiezan a haber signos incipientes del proceso de envejecimiento. Dígase los surcos, no son labiales muy marcados, dígase esa flacidez del cuello. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo, en lo personal, cuando trato de hacer una evaluación, no me gusta engañar a mi paciente. Frecuentemente, y hemos hablado, por ejemplo, en el tema de la bichectomía o de la lipo de papada. Lipo de papada, bichectomía, son cirugías que disminuyen los volúmenes faciales y eso hace que él pueda caer un poquito más la piel. Entonces, yo sí lo puedo hacer, pero me gusta acompañarlo entonces con una cirugía que me estire la piel y entonces que la piel no me quede colgada. Y pasa frecuentemente, por ejemplo, en el caso de la papada. Si tú aspiras mucho la papada, entonces te va a caer la piel porque ya no estamos hablando de 20, 25, 30 años que tenemos un poquito más elasticidad en la piel. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta esto. Tenemos recientemente una paciente que es amiga nuestra y también le hicimos, realmente le hicimos muchísimas cosas ahí en el rostro y el cambio. Todo el mundo me dice que por lo menos unos 20 años bajó en todo el cambio que hizo facial. Ahí le vamos a facilitar. Ahí está la imagen de ella, que se la ve fantástica y como ven, ese es el trabajo. Le vamos a comentar de aquí, del doctor Horacio Izquierdo, quien trabaja en el Centro Médico Proestética, ubicado en la avenida de la prensa y pasajes de Pulida. En imágenes están los datos para que usted pueda realizar su agenda, su cita. Su primera evaluación, recuerdo que es sin costo. La primera evaluación, el diagnóstico es muy importante, muy importante diagnosticar a cada paciente para saber evaluar y asesorar de mejor manera. No se olviden, el doctor Horacio Izquierdo les espera en el Centro Médico Proestética. Doc, la pregunta con el liste facial, cuando alguien se hizo como esa chica que atendió a los 31 años, ¿puede volver ella a los 55 o 60 años a hacerse? Claro, claro. Yo he hecho pacientes que ya han tenido dos lipting anteriormente y se le hace un tercero. Sí, sí puede pasar. Ok. Sí puede pasar. El detalle está que siempre la cirugía secundaria, terciaria, para el cirujano es un poquito más difícil porque siempre entonces hay fibrosis y todo allí, hay resultados del proceso de cicatrización interno. Pero la verdad es que el resultado es chévere y siempre, siempre el paciente va a mejorar. Por ejemplo, un problema dermatológico de piel, alguna enfermedad importante, por ejemplo, hablemos de vitíligo. Ya, a ver, siempre cuando hay algunas enfermedades estas dermatológicas, siempre tiene que haber una evaluación inicial, es decir, en esta evaluación inicial nosotros determinamos todo y lo otro que podamos pedir es una interconsulta precisamente con el dermatólogo. ¿Cuánto demora la cirugía? La cirugía cuando es lipting cérvico-facial nada más está alrededor de las dos horas, dos horas y media. Pero la verdad es que es una cirugía que muy frecuentemente asocio a la cirugía de blefaroplastia superior, inferior, incluso con la rinoplastia. Las tres cirugías pueden ir combinadas. Y si es verdad que se inflama un poquito, también es verdad que el dolor es cero. No hay dolor en el postoperatorio. Sí se inflama un poco, pero no hay dolor. Y entonces tiene muy bueno el hecho que el paciente pasa por el tiempo de recuperación una sola vez, por los tiempos de cuidado una sola vez, la medicación postoperatoria es una sola vez. Y eso incluso trae ahorro de muchas cosas asociadas a la cirugía. Perfecto. Entonces vamos a animar a la gente a que se realicen este cambio de look con el doctor Horacio Izquierdo. Vernos hermosos, subir el autoestima es muy importante. Así que dejemos ahí el listing. Ya vieron muchas imágenes y nos vemos en una próxima doc. Bueno, como siempre, estamos en contacto. Chau, chau.